Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual las mañanas del 56. Señores, y aunque ustedes no lo crean, la Junta Central Electoral dio apertura en el día de ayer oficialmente a la campaña para las aspiraciones de febrero 2024. En el día de ayer, a pesar que todo el mundo sabe que ya los partidos hace dos años que comenzaron abiertamente las campañas, pero fue ayer cuando oficialmente ese organismo de la Junta Central Electoral dejó aperturada oficialmente la campaña para alcaldes, regidores, vocales y directores de juntas municipales. En el día de ayer, el presidente de la Junta Central Electoral anunció la apertura oficial de la campaña y que va a durar hasta el 15 de febrero hasta las 12 de la noche. Todo el mundo sabe que aquí este es un país donde todos los años se mantiene en campaña, que la campaña hace tiempo que comenzó, pero creo que la Junta Central Electoral hizo un formalismo en el día de ayer y dejó oficialmente aperturada como manda la ley 20-23 del régimen electoral. Y dice que los partidos, los movimientos y las agrupaciones políticas deben acogerse al mandato de la ley, pero que están en libertad de hacer públicamente todo lo que tiene que ver con las aspiraciones a regidores, a regidores, alcaldes, vocales y directores de juntas de distritos municipales. A partir de ayer, esto, todo el mundo sabe que ya prácticamente queda un mes de la campaña, que ahora diciembre viene la festividad y algunos partidos se le va en fiesta. Viene después el mes de enero a partir de Reyes y comienza a activarse los asuntos políticos que ustedes saben que hay en regiones que está muy compleja y que la competencia está muy pareja. Todo va a depender de lo que los candidatos hagan en el tramo que le queda para tener éxito el 18 de febrero, que es que son las municipales, el tercer domingo de febrero. Miren ya por otro lado.